Música Buenas, soy Sarloia del Real Balneario Bueno, hoy vamos a presentar la lubina de Aquanaria El pescado más sostenible del mundo Un plato que tiene más de 50 años de mis abuelos Y lo que intento es que permanezca igual que era en su época Vamos a ir haciendo, que esto vamos a tardar un poco en hacer la salsa Que es la salsa de la lubina al champán Le echamos un huevo y un huevo entero Bastante sal Es una salsa que al echarle el cava lo que vamos a querer es que quede un amargor Y mucha gente nos lo dice Es que está salada, es que tiene que tener ese punto álgido Que con el cava te va a dar ese sabor cuando la probéis Y le echamos medio limón directamente Al final es como una magonesa Y así echándolo muy poco a poco Este es el momento El momento más Más importante de la salsa Porque es el momento de empezar a ligarla Meterle aire Si no le metemos aire Al final no quedará ligada Y vamos a echar Un litro de aceite directamente El cava Echarlo poco a poco Tenemos el cava Ya he añadido un poquitín Que lo que he hecho es rebajar la salsa Que ahora mismo si la gratináramos Ahora mismo sería todo puro aceite al meter al horno Y ahora ya le vamos a dar un poco más rápido Que ahora ya está la salsa Ya casi Y ya va a ser muy difícil que se nos vaya Pues la lubina La hemos troído cocida ¿Vale? Porque no podíamos aquí Cocerla aquí Ni tal Ni el horno era imposible ¿Vale? Pero nosotros solemos cocerla Más o menos Siete minutos ¿Vale? Clavada Siete minutos clavada Lo mismo Justo cuando entra fuera Y cocerla siempre con la piel No quitarla antes Al final una característica importante De estas lubinas Es la grasa que tiene Y para cocido es espectacular Y entonces lo que hacemos es Ir quitando ya las pieles ¿Vale? Una vez cocida Pero que tenga este brillo Si la cociéramos Si la cociéramos Sin la piel Pues lo que pasaría Es que no tendría este brillo Ni jalao Sería completamente cocido Y luego siempre la cocemos Vapor, ¿eh? Vapor horno Vaporera Ya no No introducimos nunca el pescado Como se hacía antiguamente Que era como se hacía Directamente al agua Y una vez que la tenemos ya preparada así ¿Vale? Lo que vamos a hacer es salsear Y lo importante de la salsa Es que corra Si no corre Es que le falta Cava para que corra más Bueno, tenemos a tope Pero sí vamos a Y vamos a necesitar Mucha más temperatura Porque esto al final Lo que saldría será gratinada Un poco por arriba Pero que mantenga la textura La salsa Enséñala Para que vean No vamos a ir al gratine ¿Sabes? Cuanta más proporción de huevo Echemos Pues más gratinado queda Pero no queda igual Pues eso es Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias 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 Gracias